Estamos cada vez peor. La ausencia de Micaela y todo el dolor que estamos teniendo, transcurriendo estos días, es tremendo. ¿Qué se puede decir de la causa? ¿Se ha avanzado? ¿Cuáles son las últimas novedades? Sí, se ha avanzado. La secretaria del fiscal me dice que esto es tiempo, que tenemos tiempo. Eso me angustia bastante, pero... Bueno, se están cumpliendo los plazos que pidió o que tiene la doctora Gilda Stenfelec para dictarme la preventiva. Tiene cinco días, así que estaría en estos días ya de cárcel. ¿Creen que le van a dar la prisión preventiva? ¿Se ha adelantado algo? Más allá de que hay que esperar este fallo, ¿no? Estoy segura. Estoy segura que sí. No creo que la jueza vaya a no dársela. Más allá de esto de la posibilidad de prisión preventiva, ¿qué se sabe de Luna? ¿Ustedes saben dónde está alojado? ¿Cuál es su situación? Mirá, creemos que está en Saavedra. La verdad que no nos encargamos de él, porque si no nos llenamos de odio y no nos sirve a nosotros como papá. Así que creo que está en Saavedra. Y hoy, por ejemplo, en este día especial, que se cumple más un mes de ese día que obviamente marcó tu vida y la cambió para siempre. Sí. Un mes que encontramos el cuerpo, el dolor es cada vez terrible, es peor. Pero bueno, tenemos que seguir. Siempre, bueno, te encontramos en este momento con una amiga. ¿Ese es el refugio, el entorno, la contención de la familia y de los amigos para poder seguir en pie? Sí. A mí sí hay algo que me mantiene en pie, es mi hijo, mi familia, mis amigos y mi caela. Mi caela que me levanta todos los días. ¿Cómo es un día tuyo, Mónica? Ya con la ausencia de tu hija. Me sigo encargando todo el día de hacer justicia. Mira, planeo mi día yendo al lugar, pensando las posibilidades. Me pongo en el lugar, hago el recorrido hasta el saladero. Fui a remover las cenizas que quedaron en el saladero para buscar cosas. Y voy a la fiscalía, al cementerio. Así es mi día. ¿Han ido hasta el lugar donde se encontró el cuerpo de la nena? Lo hice yo caminando, controlando la hora que se tarda, controlando la hora de la vuelta, luego la supuesta vuelta. La necesidad de saber cómo llego hasta el lugar. Y mirar el último cero de mi hija. ¿Esa fortaleza para tomar esa decisión de hacer ese camino? ¿Lo necesitabas hacer para entender qué pasó? Sí, lo necesitaba. Necesitaba saber dónde había estado mi hija 35 días. Lo necesitaba. Mónica, siempre, cada vez que te veo, por ahí, me dedico un momento a que puedas darle un mensaje a todos los padres de Bahía Blanca y de quien te vea. Es muy difícil cuando se tienen hijos adolescentes y, bueno, el papel de las redes sociales y del diálogo y la conexión que uno tiene que tener con ellos también, ¿no? Sí, yo siempre digo lo mismo, que más allá de los papás, el mensaje es directo para los chicos, que Mica era una nena común y corriente, que iba a un colegio, hacía un deporte, era una nena amada, mimada. Pero, bueno, ella encontró la muerte detrás de un contacto de una persona que no conocía. Tenemos que volver a los valores de tener amigos de carne y hueso y eso sí nos depende de la formación de los mayores. Pero los chicos que saquen, saquen de su Facebook a todas las personas porque se pueden encontrar con Jonathan Luna, otro Jonathan Luna porque el que mató a Mica está preso y va a quedar ahí, pero debe haber un montón. ¡Gracias!